los juegones bueno entonces entonces hola ah ponga opciones para ver que cartingas le salieron cierto, cierto, cierto miremos el esto tiene muchas cositas ocultas estos jueguitos están llenos de eso sobre todo por ser de play 4 o sea es que tiene que tener cosas ocultas porque si no sería demasiado simple no, que le salió ah no, nada, como para completar pero mire me salió otra hermanita hermanita, creo que eso es más lo que yo quería decir ya tiene dos duplicados un duplicado, cuando tenga cinco duplicados complete una de esas barritas una de sus juegos ah, eso es lo que es este por cinco si, esos son duplicados, ya tiene uno ¿dónde tengo un duplicado? ahí dice ¿dónde? no haga así, dígame use sus palabras duplicadas, x01 pero ¿cuál es la duplicada? no, no dice ¿no dice? no, simplemente le salió la duplicada es que yo me estaba imaginando como una ventanita donde salía esta carta está duplicada no, 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 no no, no, no no, no ahí ahí voy a grabar voy a hacerles un pequeño videito de como Mota me estaba diciendo ahí es que fue puta también no, es muy chistoso aquí está el clip de como Mota me estaba indicando lo que tenía que hacer, ¿ok? ¿de dónde se ponen filtros? ahí ¿dónde? ahí ¿pero dónde? ahí ahí buenísimo ahí ahí ok bueno, entonces sí los 3D platformers los 3D platformers son de Play son de Play como por ejemplo yo estaría de acuerdo ¿Pyro es un 3D platformer o es un Collectathon? es que yo no me acuerdo de cómo era la jugabilidad pero creo que es Collectathon porque usted tenía que creo que es Collectathon porque usted tenía que salvar a todos usted no puede pasar un nivel si no había salvado a todos los dragones y eso yo lo contaría como Collectathon sí Collectathonada igual todos los platformers tienen cierto grado de Collectathon hasta cierto aquí pero mire que este no pues sí porque este lo que pide es vencer a los enemigos y pasar el nivel pero no pide gaderear cosas ah no, no, no es requisito entonces pero hay pero se puede colectar exacto pero yo digamos yo le si ese man se puso la 10 ese man es el mejor estudiante de la Academia de Malos yo ay, hijo de puta a lo bien es el mejor hasta se echó para atrás y todo hace PvP y todo ¿qué le voy a decir? en el momento que el juego no le exige que recolecte las cosas las partículas, ¿no? que pro ¿se vio? en la pantalla look at the graphics este juego es muy bueno, es muy chero de playthrough es la tercera vez que hizo ese joke sí y lo voy a seguir usando fear not be not afraid ay, hijo de puta no, pero esto estuvo malo baby girl for babies ya ah, no, pero es muy permisivo muy permisivo lo que me encanta es cuando dijo que iba a ponerlo en ultra hard porque ay, yo no dije ultra hard ya dejé de empezar ya, ya va a empezar y iba a decir deje de empezar a joder déjelo de él yo no lo yo no dije ultra hard yo dije ¿será que lo ponemos en hard? ¿será que lo ponemos en hard? y se dijo no, mejor no y yo dije bueno, tiene razón porque pues o sea, tiene razón mejor no y pues tuvo razón ¿nunca dijo baby came for babies? no cuando estábamos pensando en la no, mentira es cuando estábamos pensando en la dificultad así le dije como moda es un juego para niños y mírame ahora sí sí, o sea me equivoqué tiene toda la razón me equivoqué es que estaba pensando en otros juegos de platformers así ese de los Rugrats es platformer, ¿no? ese de los Rugrats es collectathon porque le pide de hecho yo vi un playthrough de eso hace poquito aún hice un playthrough porque le pide usted en todos los niveles usted tiene que reunir como todos los de algo bien sea cajas de cereal de reptar o estrellitas o globitos de hecho ese es más collectathon que el puto bueno y lo que iba a decir es que para mí un juego no es collectathon si recolectar las cosas no es necesario para completar el nivel no es el el main cosito si es ir del punto A al punto B y eso no requiere recolectar cosas o sea, acumular coleccionar cosas entonces para mí no es un collectathon por eso este este no es un collectathon realmente exactamente es un platformer es un 3D platformer como Crash 3D platformer adventure game pero es que de hecho es el estilo Crash y Crash se crea en Sony ajá entonces ese es el estilo Sony es el estilo Sony sí, yo diría que sí yo definitivamente diría que sí es el estilo Sony y necesitamos más juegos así porque siento que hay pocos juegos en esa época fueron muy buenos y había muchos más que eso es que había mucha variedad sí, había muchos había uno que era como 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 medieval pero distinto wow eso fluyó como como o sea como como el aceite eso fue así eso es como una vez que le dije sobre Horizon Zero Dawn la primera vez ay sí cuando me dijo como un juego que que es de Play 4 no sé no pero es que literal fue como es un juego que ay no sé yo no pues gracias no sé vero ay creo que él está diciendo que es muy malo literal sí no pues con ese fondo es un poco es un villano tipo Capitán Planeta se sabe que la gente usa Capitán Planeta para enseñar mal guión o sea para o sea para enseñar cómo no se escriben historias ¿en serio? sí así de malo verlo porque es que es muy malo es muy malito porque los villanos de Capitán Planeta nunca tienen una excusa para lo que están haciendo nunca nunca están humanizados para nada ¿no? y eso es es especialmente grave porque o sea ni siquiera los villanos de tortugas ninja o de motorratones son tan simples y tan unidimensionales como los de Capitán Planeta ¿en serio? exacto sí o sea es suena extremo pero Capitán Planeta es la peor serie animada que salió de ochentas y noventas es muy mala es muy mala qué miedo obviamente uno se caga de la risa y pues es divertida ay no jodas ¿diversión instantánea? ¿un tobogán? sí señor y me están dando loot mientras voy exacto qué delicia eso está muy bacano entonces sí Capitán Planeta se usa para eso y este mancito parecía un puro villano de Capitán Planeta ya me acordé de otro buen platformer ¿cuál? diga hay uno que se llama Jackie Chan uy pero ¿será en el que yo estoy pensando? ¿no para Gamecube? no 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 es para Play 1 ¿para Play 1? que era Adventures of Jackie Chan algo así ¿Adventures of Jackie Chan? ¿sería basado en la serie animada que sacó Jackie? no no está basado en la serie animada venga por dónde ya bajé ahora sí por la plataforma que le dije que no bajara pero deberían de una vez mejorar cositas ¿ya tengo más nivel? tiene seis puede mejorar o el pirocosito o el tambor de protones vendió el ah no compró eso compré esto o sea convertí mi arma en esto supongo no 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 ahora tiene tres armas uy ni siquiera tuve que renunciar a algo que ya tenía es que aquí usted puede tener muchas armas es que aquí puede ser lo que quieras el lombax que quieras a propósito ¿sabe qué? se echaron un cabezazo con el nombre del animalito porque lombax es una palabra tan placentera de decir es que este juego es muy chévere el lombax eso es como y esta es la época de buscar animalitos de buscar animalitos como lo de Crash si o sea buscaban animalitos quién sabe si a ver será que el mundo oiga ¿será que le está diciendo que le sube? no ¿qué? no nada no pasa nada ¿qué me estás diciendo vos? no me asustes no me asustes usted siga no se preocupe venga le voy a preguntar ¿usted cree que el mundo recibiría un nuevo una nueva mascota? porque fíjese que todo lo que hemos estado hablando es full nostalgia son remakes son remasters si todavía no se han arriesgado a hacer algo nuevo y casi lo destruyen ahí pero a ver esa parte sobra o sea esa parte no la tenías que decir está todo bien ¿será que el mundo aceptaría una nueva mascota de estas? un nuevo animal australiano ¡hue puta! ¿usted no cree que de la dificultad con la que inició a lo que llevamos ahorita teniendo en cuenta que es el segundo escenario el último va a ser muy hijo de puta sí el último escenario va a ser una gonorrea y me van a partir el ojete o sea este lombax lo van a voltear al revés van a usar al lombax para forrarse la polla de los robots porque estos juegos son así son progresivos sí ¿no? y esto lo hace de hecho esto me hace respetar mucho más este juego que de hecho es bastante chévere porque porque es difícil porque es muy chévere y hay reto además además o sea es que lo bien aunque es un juego para niños aunque es un baby game for babies hay reto abramos esta otra cajita por favor tenedle además me dan ganas en este juego no sé por qué de romper todas las cajitas claro pero es que de eso se bueno no no se trata de eso pero estos juegos tienen ese efecto estos juegos tienen ese efecto porque usted quiere saber todo lo que hay abrir todo este juego es todo lo que nunca podrá ser Yooka-Laylee Yooka-Laylee fue un flop financiero brutal ¿financiero? o flop crítico las dos cosas pues digo financiero porque es tal vez lo único que les importa a los developers y les fue como un culo en eso ¿sí? sí yo pensé que habían hecho casi todo el con crowdfunding entonces la gente compró el producto sin gustarle pues sí pero la idea era también vender mucho después de eso claro la idea era también hacer plata y es que estaban ¿se acuerda de lo de Ouya? digamos Yooka-Laylee es una mascota que no sirvió exacto esa es una nueva mascota que no y parándose en los hombros de una mascota que ya estaba amada supuestamente ellos eran los que iban a a llevar la antorcha de Banjo-Kazooie y no pudieron la gente no los recibió pero eso fue porque el juego estaba mal hecho venga debería probarle el lanzallamas sí es que de hecho está un poco sabe que sí le critico un poco al control skin de esto que oh ¿qué le critica? que hay que soltar el análogo que mueve al personaje para accionar las flechas de cambiar de arma pero no sea obligatorio puede poner triángulo oiga sí mucho mejor eso será efectivo contra ellos que son robots pues acaba de destruirlo con eso no pues sí pero es que creo que lo destruí con más con más hits de lo normal que chévere como se me aleja tú ah no estás lleno de munición no necesitas más ¿puedo volver a la pistolita? no de hecho creo que en este momento van a necesitar bombitas pues ah bueno volviendo a ese tema porque no sí porque yo yo creo que no no hemos dicho nada yo creo que yo creo que no hemos dicho nada y yo creo que el mundo no pues puta ah no me morí qué bien hay una nueva mascotica que que yo creería no le fue tan mal que fue para la generación de Play 3 que era como un muñequito de trapo ah el de Little Big Planet sí oh y sabe que otra mascotica pegó ah no pero esos son viejitos los conejitos rabiosos de Rayman esos conejitos pero esos salieron en un Rayman relativamente viejo o sea un Rayman de hecho millennial digamos con esos conejitos es que salió la el juego sea de Mario el sí la primera vez que Nintendo ha compartido a Mario bueno aparte de Sonic oye sí los únicos dos los únicos dos niños con los que Nintendo ha jugado son Sonic y y Rayman Rayvin qué bueno esos conejos esos son los únicos con los que Mario ha compartido sí son los únicos porque de resto Mario es cerradito pero de hecho Mario ha jugado también con todos con Zelda con Fox no 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 pero digo hay gente que venga afuera de Nintendo ok porque pues todos esos son properties de Nintendo y es más yo no sé si los Sonic Games los produjo Nintendo como tal Shigeru Miyamoto los Olimpics y eso los hizo Nintendo esos de Nintendo los outsourceo no esos los hizo Nintendo porque entonces si ese Rayman es el primero que Mario sale y no lo hace Nintendo porque ese no lo hizo Nintendo no Super Mario Run Super Mario Run parece así uno para celular ah ese no lo hizo Nintendo sí sale Mario no es otra compañía ¿seguro? estoy bueno estoy pues ahora que me lo cuestiona estoy como solo 80% seguro porque usted también es todo desparchado y lee el resto de cosas entonces tal vez no estoy casi seguro que es la primera vez que yo estoy casi seguro que la primera vez es oficialmente Super Mario Run no la primera vez que hacen el outsourcing fue con ese jueguito con Mario and Rabbids ¿cómo se llama? Kingdom algo así sí porque decían como este video era primera vez pues google busquen un celular si voy a poner Mario Run busque Mario Run y busque developer y si es Nintendo entonces la embarré tal vez estaba muy nublado por la idea de de que Pokémon GO lo hizo Niantic y no lo hizo ni Mario Run ni Game Freak ni Pokémon Company ni nada más Super Mario Run Super Mario Run es un juego es un juego diseñado por Nintendo para dispositivos móviles fue anunciado el 7 de septiembre por Shigeru Miyamoto Shigeru mi amor durante la conferencia de Apple de San Francisco de Apple sí desarrolladores Nintendo EPD Nintendo ¿Qué? Nintendo EPD o sea Nintendo IPD sí I o I no I EPD EPD sí qué raro qué significará EPD Nintendo Entertainment Planning and Development uff re loco conocido también como Nintendo Kikaku Seisaku Kikaku Seisaku sí Kikaku Seisaku Kikaku Seisaku que es la división o la división y producción división de producción y planificación de Nintendo ok es la división más grande dentro de la compañía japonesa sí sí ok ya entendí no solo fue Nintendo es el es el es lo más Nintendo que Nintendo puede ser me equivoqué me equivoqué erré hice mal dije mal pero de hecho no es el primer juego que hacen de Mario que no sea Nintendo o sea o no sé el de los Rabbids no es o pues creo que ese es el que es full hecho por alguien que no sea Nintendo ah pero no es el primero que es porque Mario RPG Mario RPG es otra compañía es Square entre Square Enix y Nintendo creo creo que es compartido y si contamos los títulos de Zelda para el Philips no porque estamos hablando de Mario ah bueno ah Mario CDI no no porque hay Mario es que hay hay Mario Hotel pero eso es creo que esos juegos no están no cuentan eso es lo que diría Miyamoto San eso no existe Miyamoto San eso ya ocurrió no 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 explicaría nada solo diría no 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 si no mire que no contaría totalmente porque es un juego que es hecho en conjunto entre Nintendo y Square Enix ah ok 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 el primer juego que se le da totalmente a a otro público a otro coso es Hotel Mario evidentemente ok oigan nos extendimos mucho teníamos que ah bueno si chau ahí si te hago luego les voy a decir el próximo capítulo quien desarrolló Hotel Mario ok come here little kitties on my lap guess who's back with a brand new rap and I don't mean rap as in a new case of child molestation accusé no worries what else could I possibly do to make noise I done touched on everything but little boys do to make noise